¿Existe todavía? ¿Qué es ficticio y qué es real de tu imagen? Afortunadamente no existe esa pregunta más en mí, si no, no hubiese podido escribir esa novela. Ponele, ¿sos tan seductor como se te ve? A todos nos gusta gustar. ¿A vos te gusta mucho gustar? Sí, claro. No es un reto. No, 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 es que es verdad. El que te dice que no, o la que te dice que no, lo más probable es que esté mintiendo y lo más probable es que sea una postura esa, como bastante autodefensiva. Vos decís que a todos nos gusta seducir. Nos gusta gustar. Nos gusta gustar. Nos gusta gustar. Y creo que cada uno sabe cuáles son sus armas de seducción.